Hola, es un placer para mí estar con ustedes y presentarme. Mi nombre es Rosemary Otollaseis. Yo soy peruana de nacimiento. Estoy en este país hace más de 15 años. Actualmente soy notaria pública y tengo mi propio estudio jurídico. Puedo contarles que este camino fue un camino de limitaciones porque desde que yo vine yo decidí estudiar y decidí revalidar mis conocimientos como profesional pues yo traía ya una experiencia de abogada de 12 años en mi país de origen. Así que además de un estudio de máster en Derecho Civil y Comercial. Cuando yo llegué aquí y la situación que me ofrecía el gobierno a través de sus orientadores de reinserción de los inmigrantes al mercado laboral era que podía optar por un estudio técnico. La verdad que estuve muy decepcionada por eso porque lo que le ofrecían a los inmigrantes profesionales era simplemente un trabajo técnico o un trabajo de ese nivel. La verdad que cuando uno hace un sacrificio como este de dejar su patria, de dejar su vida para ir a buscar mejores condiciones sociales y económicas uno no se puede conformar con dejar atrás todo el legajo personal y profesional que trae. Es por eso que la decisión que tomé fue la correcta y ahora pienso que fue lo mejor que hice de retomar, de convalidar en primer lugar mis estudios de Derecho y enseguida tomar la especialidad de notariado. Luego de cinco años de limitaciones porque evidentemente yo no trabajaba así que yo traía a mis cuatro hijos conmigo así que mis limitaciones mías y para mi familia eran muy grandes. Mi dedicación a los estudios era todos los días incluyendo fines de semana. Me acuerdo muy bien que iba con mis hijos que eran todavía pequeños a estudiar a la biblioteca sábados, domingos y los días feriados en que abría la biblioteca. O sea, para mí fue cinco años de dedicación a los estudios y de muchas limitaciones, pero qué gran premio tuve después de eso. Fue una gran satisfacción cuando recibí no solamente mi diploma de notario sino mi inscripción en la Chambre de Notar que es el Colegio de Notarios. Fue un gran éxito personal para mí y también como profesional porque supe que en ese momento toda esa experiencia como abogada que traía la podía utilizar también en mi nueva especialidad de notaria. Así que no solamente me conformé con esto sino que además concursé a un puesto como representante de la Chambre de Notar a nivel internacional y ahora ostento este puesto hace más de tres años y represento justamente a los notarios del Quebec a nivel internacional. Yo viajo, bueno, viajaba porque con esta pandemia ya no se puede uno desplazar pero he viajado a muchas partes del mundo representando a mi notariado y no solamente eso sino defendiendo esta carrera maravillosa que puedo ejercer en servicio de los demás. Agradezco infinitamente esta oportunidad a la plataforma de Grupicha y les deseo muchos éxitos y que continúen con estas grandes iniciativas de presentar a los profesionales y a todas esas personas que han logrado grandes cosas con su esfuerzo, con su perseverancia y con ese cariño de servir a los demás. También quiero felicitar, felicitarnos a toda la comunidad latina por nuestro mes de la herencia latina. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.